Desde que tú te fuiste Soy otro, ahora me encuentro triste Lo reconozco Es cierto, cariño es cierto Desde que tú te fuiste Ando perdido en un desierto Voy a brindar por ti Porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad Sin tu presencia las cosas no son igual Tu inteligencia me ha enseñado mi lugar Voy a brindar por ti Porque te extraño y tengo que reconocer Que te hice daño y temo que mi proceder Te haya cansado y tú ya no quieras volver Voy a brindar por ti Porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad Sin tu presencia las cosas no son igual Tu inteligencia me ha enseñado mi lugar Voy a brindar por ti Porque te extraño y tengo que reconocer Que te hice daño y tengo que mi proceder Que te haya cansado y tengo que reconocer Te haya cansado y tú ya no quieras volver Voy a brindar por ti Voy a brindar por ti Porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad Sin tu presencia las cosas no son igual Tu inteligencia me ha enseñado mi lugar Voy a brindar por ti 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 Porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad Porque te extraño y tengo que reconocer Que te hice daño y temo que mi proceder Te haya cansado y tú ya no quieras volver Voy a brindar por ti Gracias.